Hola a todos, seguimos aquí con la ronda de motos clásicas y esta es una Suzuki GSX 750, una moto de 4 cilíndricos de la marca Suzuki, enteramente original, las llantas estas son bastante características de Suzuki, aquí se ve que se ponían las matrículas en la parte delantera, esto es una M, así que era Melilla, Melilla de la B. Completamente original la moto, con sus intermitentes, aquí las tapitas, si os fijáis aquí tiene un tornillito, el faro cuadradote, parece un ordenador, el cuadro gigantesco, la verdad que a nivel componente serán voluminosos, pero bueno, esta unidad también está totalmente original y conservada. Son motos de los años 80, ha pasado su tiempo y la verdad que es todo un logro encontrarlas en tan buen estado. Esta tiene 21.682 kilómetros, ya veis que los cuadros son gigantescos, pero bueno, poños originales, los mandos también, todo funciona, fijaros aquí, el color original era este y como se queda por el sol. Aquí tiene el tirador de aire, esto sí que es un poco más distinto a los otros modelos, suele estar colocado aquí en el lateral, mano izquierda o derecha. Aquí tenemos la plaquita GSX 750, la pegatina está de los amortiguadores, los escapes sí que son los suyos y sin cambiar, fijaros que pone aquí Suzuki, así lo vemos mejor, son los suyos y sin oxidar. Esta moto llena de melilla y bueno, está perfectamente conservada. También había GSX en 1100, son más pesadas, más potentes y curiosamente se ven más, de estas 750 hay muy poquitas y bueno, fijaros aquí también que hasta conserva las gomas, aquí y aquí en el motor. Esto sí que es bastante especial, se solían quitar, nada más se comprara la moto. Vamos a verla más en detalle. Un piloto gigantesco, Suzuki, desde aquí se abre el asiento. Intermitentes originales. En este caso, según nos dijo el propietario anterior, en esta moto seríamos los terceros, entonces el primero era más bien bajito y tapizó el asiento. Y ya veis que tiene una irregularidad en el tapizado. El asiento es el suyo, el tapizado le rebajó la espuma y se ve que no la ha rebajado adecuadamente porque ha quedado alguna imperfección. Pero bueno, son cosas mínimas y entendibles. Pasamos a este lado. Escape Suzuki, ahí se ve. Usamos activadores originales, unas pelatinas. Pintura intacta, no es perfecto mínimo. Está vino de Melilla, ML. Desde aquí se abría el asiento. Las tapas laterales se remuden, se sacan para afuera. Tienen unos, se llaman tetones. Y cuando los sacas, es mejor no manipularlos muchos porque como comentábamos, son piezas de plástico que se quedan un poco ajadas, agrietadas y a veces se parten. Entonces bueno, si no hace falta sacarla, para arrancarla, ni para conectar la batería, ni nada, mejor las dejamos puestas. Aquí tenemos los carburadores. Marca Mikuni. Ahí está. En el grifo de gasolina. Lo tenemos en off, perfecto. Fijaos los cromados. De muy alta calidad todo. La verdad es que es una moto bastante bonita, buena. Todas las motos de esta época pesan porque estaban hechas de hierro. Ahora son más plasticosas. Pero bueno, aquí otra para la colección. No tenemos idea de venderla. Ya os digo, se ven muchos más en cilindrada, 1100. Y con esta 7,5 estamos contentos. También había GS, 1100, 1000 y 7,5. Pero esta es la X. La X significa innovador, avanzado en términos de la moto. Y bueno, seguiremos subiendo vídeos de nuestra colección de clásicas. Así que estad atentos. Venga, un saludo. Nos vemos. Y bueno, pues vamos. ¡Gracias!